Nos encontramos con una joven argentina, Alicia, quien nos va a hablar del evento. ¿Qué te pareció el evento, Alicia? Me encantó. La verdad que muy informativo, muy completo, incluso todo lo que se ha dicho, lo que dijimos, también sirvió para hacer un poco de insight. Muy entretenido también, sobre todo informativo, muy ameno. Cuéntanos, háblanos un poquitico sobre el blog. Mi blog es un blog personal, que lo comencé para estar en contacto con mi familia desde Argentina, con una manera de que ellos vieran mi día a día, de cómo estábamos viviendo aquí con mi esposo, hasta que, por haber conocido a otras chicas argentinas que también tenían un blog aquí, viviendo en Londres, empecé a incursionar mejor y más en lo que se refiere a participar en blogs. Empecé a comentar en otros blogs, me empezaron a comentar en el blog. Y así se fue dando una cadena, porque también muchos argentinos leían blogs de gente que vive en otro país. Y les interesaba saber cómo vivían sus compatriotas. Y así se fue agrandando el espectro. ¿Qué sentiste cuando te invitaron a tomar mate? ¡Ay! Aquella vez de las argentinas que me contactaron, argentinas que viven en Londres para tomar mate, se pide una alegría muy grande. Sentí mucha hermandad, sentí, digo, bueno, estoy en otro país, pero puedo seguir en contacto con mis raíces, con la gente que, aunque no las conozca personalmente, tenemos muchos puntos en contacto. La verdad que fue muy lindo. ¿Cómo podemos estar en contacto con tu blog? Bueno, mi blog, el dominio es www.aliciasownown.me. También si ponen .com, llegan allí. Y tengo Twitter, que es aliciasown, también, arroba aliciasown.